Lo único que ha pasado en materia política y legislativa acá en el Congreso Nacional en horas de la mañana se generó un entrevero entre el Pastor Soto y diferentes diputadas en donde el Pastor estaba en las afueras del Congreso Nacional en donde las legisladoras señalan que les agredió con palabras que tienen que ver con discurso de odio. Este es el momento en donde se enfrentan tanto las diputadas como el Pastor Soto en las afueras del Congreso Nacional. ¡Dios no te ama! ¡Dios no te ama! ¡Dios no te ama! ¡Dios te odia! ¡La gente que odia no es de Dios! ¡Cobarde! ¡Cobarde! La gente que odia no es de Dios. Es lo que decían algunas diputadas en torno a lo que fue este entrevero que tuvieron ellas a la salida del Congreso Nacional. Todo esto motivadas por lo que señalaron ellas. La diputada Marcela Santiago ya les comentó llegar al hemiciclo, que ella fue agredida verbalmente por el Pastor Soto. ¿Qué es lo que comentaron y también qué es lo que va a hacer la Corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas? A continuación en las palabras de las diputadas que tuvieron este altercado con el Pastor Soto, que ellas dijeron fueron agredidas y también en el presidente de la Corporación por las medidas que se van a tomar. La diputada estaba mal, estaba temblando, estaba de hecho la sala, digamos, suspendida, no sé si legalmente, pero estaba suspendida, porque todos los parlamentarios transversalmente igual estaban como repudiando eso y entonces dijimos vamos a hablar con Carabineros porque entendíamos que no teníamos ninguna otra herramienta. Salimos a hablar con Carabineros, con la diputada Riquelme y con la diputada Carmen Gertz y Carabineros nos dijo que ellos no tenían ninguna posibilidad de hacer nada porque él se amparaba en la libertad de culto. Y obviamente lo que vino después fue un descontrol, o sea, estaba entre medio la diputada Serrano, estaba entre medio el equipo, bueno, estaba yo también ahí al lado, obviamente me avalancé, digamos, a proteger a la diputada porque en ese entonces no estaba Carabineros ahí. Lo que sencillamente sucede ahí y por eso soy una de las diputadas más agredidas es que cuando Pastor Soto se descontrola iba a agredir a una de las diputadas que es Marcela Riquelme, como nosotros impedimos esa situación, terminó siendo una de las diputadas agredidas. Yo lo único que quiero enfatizar en esto que la importancia de poder frenar y contener discursos de odio en este contexto donde todos y todas hemos llamado al respeto dentro de esta Cámara es lo que a nosotros nos incentiva a tomar este tipo de acciones. Repudiamos de manera tajante acciones que nada tienen que ver con religión, que nada tienen que ver con la libertad de culto, sino que son propias de una persona fanática, extremista, agresiva y violenta que creo hay que sancionar y perseguir porque nada tiene que ver eso con la religión que profesa. Cualquier otra persona, con la religión que sea, no puede tener ese comportamiento. Y parte de las palabras entonces del diputado Lado Mirosivich que le toca presidir la corporación era también que se va a interponer una denuncia cuando ellos ya tengan todos los antecedentes del informe de seguridad en torno a lo que fue este altercado entre el inspector Soto y también las diputadas que dijeron sentirse agredidas con discursos de odios del autodinominado Pastor Soto en las asferas del Congreso Nacional. Muy bien Igor, muchísimas gracias por toda esa información. Muy buenas tardes.